Y hola que tal comunidad youtube mi nombre es Encedorch y bienvenidos a un nuevo video en el canal y pues bueno chicos aquí estamos con la parte número 19 en Resident Evil Remaster HD y pues bueno yo creo que va a ser la parte final aquí como ven tengo lo necesario que vamos a ocupar en este episodio el último disquete que nos hace falta para abrir la puertota esa que teníamos ahí pues como ven también mi escopeta por lo que viene siendo este lanzagranadas ya que como nos están saliendo bastantes bichitos de esos creo que es bastante conveniente llevar esto en vez de la escopeta y pues ok acaba de salir uno o sea les digo y salen es increíble estos pequeños puercos pero pues vamos a ver que nos depara el destino en esta pequeña habitación ok a ver venga adiós excelente ok aquí tenemos la máquina esta que nos faltaba vamos a utilizar ahora si lo que viene siendo la el bueno el disco y bien ya tenemos lo que viene siendo abierto los tres candoditos vale tenemos eso bien bastante genial y pues creo que ok a ver quítate compañero no hay nada más por aquí o si creo que tenemos aquí otras cositas a ver se van quitando porfa porque molestan o sea molestan que estén ahí no sé cuántas granadas tengo espero que tenga bastantes porque si no va a ser un problema ok cuántas tengo tengo 9 son muchas que digamos pero de menos me van a servir ok aquí estoy viendo más cosas que es esto el ascensor principal no tiene corriente la restauración no enciende puede que tenga algún tipo de no sé qué cosa ok 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 a dónde vas a ver aquí qué onda con esto qué onda con esto está como que sólo es un cuarto ok 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 sólo es un cuarto encerrado vale bien necesitamos entonces restaurar la corriente de la energía pero no sabría pero no sabría decirles cómo pero eso lo vamos a descubrir a continuación ok me equivoco botones entre el mapa y esto ok creo que vendría a ser algo por aquí algo por aquí debe estar faltando por examinar así que vamos a intentar ver qué no es que es el mismo cuartito este qué malditos insectos eh están de castrosos que recuérdame bajar hasta aquí para para reactivar la energía entonces aquí debe de haber algo o sea aquí nos hace falta ver dónde está otra cosa y arriba casi me agarran eh o sea ok es esto bien advertencia a combustible puede explotar si se agita que eso ya lo habíamos leído anteriormente es un dispositivo de recarga por la sala de generadores no hay porque no hay combustible ok bueno ya sabemos dónde está el combustible y de hecho vamos a ir allá justo ahora ok a ver quítense quítense no 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 me agarró me agarró me agarró me agarró me agarró me agarró ese cuchillo ese cuchillo ese cuchillo LOL no pensé que me agarraban ok bien estoy bien de salud pensé que me había bajado un poquito pero no y bastante no sabía que me agarró me me sorprendió eso más bien no sabía que se ponían arriba güey según yo estaban todo el tiempo abajo pero no se ponen arriba bien loco ok eso fue bastante raro pero bueno vamos a ir a ver lo que nos abrió la puerta gigante y a recargar el combustible y volver a bajar eso va a estar un poco pesado pero es necesario de hacer así que venga ok lo del combustible me parece que es digo lo del combustible lo de la puerta esa de los candados vaya es esta puerta me parece esta gigante de aquí así que vamos a ello vamos al camino voy este es el final si efectivamente a no este no es el camino joder es que hoy el crimson el crimson veía con todo lo vieron no lo alcanzaron a ver ok esto ya se está convirtiendo en una zona de super guerra ética aquí todos contra todos y pues por acá tampoco es ok ya me perdí un poco otra vez malditas puertas tantas que hay tanta variedad que me confunden bastante espero que sea esta por favor dime que es esta y si es esta bien excelente está cerrada así sí 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 vamos a abrirla a ver venga 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 la palanca última palanca última palanca por favor por favor última palanca bien bien excelente activamos todo el sistema se abrió y vamos a ver qué nos depara el destino aquí abajo bien lo que voy a pasar además por mi escopeta que tenemos la cancioncita está creepy espero que no me salga nada malo así que vamos con cautela y tenemos que hay una celda ok tenemos a chris muy bien chris me voy a ir a la zona un saludo ok y y le crees está atrapado aquí abajo rayos yo pensé que esta era una parte esencial de lo que viene siendo la historia, pero no, parece que era algo secundario chale, y tanto pinche disquete nada más para salvar a Chris maldito Chris, me debes me debes un video completo de buscando los malditos disquets ok, pues si mal no recuerdo aquí vendría siendo la recarga del combustible y maté al zombie, y si lo maté le llegué por la escopeta, con la escopeta por detrás así que no debería haber zombies aquí efectivamente no debería haber esos zombies aquí no hay zombies aquí, excelente y este vendría a ser el dispositivo de recarga diría que es un dispositivo para recargar el combustible colocamos la cápsula y la recargamos bastante bien, ok tenemos el objeto de cápsula de combustible parece que este combustible está compuesto principalmente por nitroglicerina si corres con él podría pude decirse una enorme... ¡ay! ¡mierda! si corres con él y yo estoy corriendo bien, ¡shit! ok, tengo que ir con super cautela, ¿eh? ok, tenemos que bajar hasta donde estaban los malditos bichos estos feos ok, esto va a estar un poquito difícil un poquito difícil vamos con cautela con cautela un poco de espacio, un poco controlados ahí corrí bastante, ¿eh? no sé hasta qué... hasta... ¿cuál punto te dejé correr con esta cosa? pero, ok, es por acá, ¿verdad? ok, 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 ok hoy, hoy Gil, no corras por favor no me asustes así ok, 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 ok vamos con cuidado con cuidado con cuidado vamos bastante bien ok, ok, a ver ok, 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 ok con cuidado Gil bastante cautelosos no pasa nada tranquilos vamos relajados y es para acá ok, enciendo esta puerta uff, uff, uff este es el cuarto de salvado como les comentaba voy a... este... pasar por mi escopetita ok, no este no es el cuarto de salvado que me confunden las puertas está bastante increíble esto que me confundan tanto las puertas ok, este sí viene siendo nuestro cuarto de salvado es que vean o sea, es idéntica a la puerta la puerta anterior y te confunde bastante pero bueno vamos bien, vamos bien poco a poco tranquilo, tranquilo, tranquilo y agarramos la escopeta donde está mi escopeta aquí está mi escopeta bien, excelente escopeta y balas, balas a ver, aguantar deja checos y ya no tengo más granadas porque estas me vieron bastante bien una checada rápida y si no hay pues nos vamos ok, el ha sido no sirvió ya me di cuenta de eso deberían ser granadas pero creo que ya no tengo granadas muy bien ya no tengo granadas pues nada vámonos así como vamos es aquí a la izquierda y vamos a tener que bajar con todos esos puercos a ver si no me hacen nada espero que no se pongan de reinas y me dejen avanzar poquito a poquito así que vamos Gil venga, venga, venga venga, venga no podemos movernos tanto o sea voy literalmente apretando así casi nada mi pequeña palanca izquierda es bastante complejo pero pues nada y es hasta el final ¿verdad? o sea es hasta el final hasta el final espero que no estén decastrosos estos tipos venga por favor 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 relájate relájate y sale otro en corto es que ya estoy yendo que me va a dar crack esto que creo que ni siquiera era por aquí es que es que soy tonto es que ya me estoy empezando a a dar nervios por estos tipos que están aquí todos locos pero no a ver vámonos vámonos con cautela con cautela a ver quítate 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 que aquí no te quiero ver a ti uy 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 ahí corrió un poquito ahí corrió un poquito que no debí correr ok 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 a ver a ver a ver a ver Jill Jill con cautela por favor Jill relájate un poco por acá no es ok si por acá no es por donde demonios es ya no sé por donde demonios es este pedo güey está increíblemente feo esto en serio se los juro que está bastante complejo esto me parece que es esta puerta o cual es esta es que a ver donde donde estamos no el mapa el mapa el mapa el mapa ok esa puerta entonces si teníamos que entrar aquí me cago en todo íbamos bien nada más estoy dando vueltas a lo tonto íbamos bien perdonen por eso pero me confundí un poquito así que me parece que si era por aquí y después nos vamos para acá a la izquierda y debería haber una puerta si mal no recuerdo o directamente lo que viene siendo pues la esta depósito de combustible por el momento ok si aquí está bien por el momento me están tratando bastante bien los malditos insectos nada más me salieron dos y ahorita en este espacio no me ha salido ninguno y creo que ya llegamos uff uff esto está bastante tensión o sea ya llegó otro ah muy bien explotamos explotamos bien pues nada chicos hacemos una pequeña transición y pues nos vemos ahorita en un instante bye bien chicos después del pequeño fail que tuvimos ya llegamos a lo que viene siendo la parte de colocar el combustible y pues como ven aquí estamos así que vamos a ponerlo si no tiene combustible pues hay que poner la cápsula en su sitio obviamente y bien ahora si vale ok eso estuvo bastante complejo eh eso si que si tuvo su chiste todo tal y cual ahora si nos vamos vamos a activar obviamente lo que viene siendo el ascensor intenté hacer todo como debía de ser para que no hubiera ningún fallo así que no deberían de estar notando ninguna especie de cambio ni mucho menos en lo que viene siendo pues la parte de la historia entonces me parece que es esta puerta quiero pensar que es esta puerta eh vamos a ir a activar lo que viene siendo el elevador y ya con el elevador pues vamos a este pues a subir vaya subir a lo que viene siendo el edificio la parte final ay no manches que hice ok desperdicio una bala a lo tonto lo sé soy consciente de ello pero pues que vamos a hacerle no o sea ya estamos al final ya podemos derrochar balas a lo a lo tryhard así que ya vámonos de una vez que ya me están empezando a cansar estos pequeños tipejos así que vámonos donde está la puertita blanca es esta puertita blanca excelente vámonos uff me parece que ya vamos a lo que viene siendo el primer encuentro con nuestro tyrant así que vamos a pasar a lo que viene siendo mi cuartito de salvado a pues por munición pesada ya tú sabes no o sea puh 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 acá lo que es rico en balas y munición de todo así que vamos a ir rápidamente a este sitio este sitio de guardado que ya pues conocemos bastante bien así que vamos de hecho voy a guardar no voy a pasar con la hace unos minutos porque de veras que no eso fue bastante malo que dejamos esta porquería ya no nos va a servir la pequeña pistola o sea pistola nada bueno ya un malas de magnum balas de magnum donde están las más balas de magnum amigas ok la magnum obviamente ok que estoy haciendo ok perdonen 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 a ver a ver tranquilos tranquilo es esto y ya tenemos más cosas me parece que no ok eso lo puedo combinar me genera un espacio más y me voy a llevar más balas de escopeta si es que aún tengo porque no estoy consciente de cuánta escopeta tenga creo que me parece que es toda verdad ok es toda la escopeta y nos llevamos una de cinta y me parece que ya ok no nos llevamos salud verdad salud ok tenemos una hierba verde vamos primero que nada vamos a combinar esto esto lo combinamos acá nos queda una allí y guardamos claro que sí vamos a guardar el avance claro que quiero utilizar mi cinta por favor vamos a vamos a nuestro encuentro épico así que venga vámonos sala de laboratorio venga claro que sí nos dejamos otro espacio más y vamos a combinar unas cuantas hierbas y a llevar otra extra por si acaso o sea vamos contra el tyrant se supone que esto va a estar bastante difícil si lo anterior estuvo difícil esto va a estar peor o sea va a estar feo feo con ganas feo con ganas ok ¿dónde están mis más hierbitas? no me digas que ya no tengo porque eso sí sería un problema que me parece que ya no entonces me voy a llevar esas y lo que viene siendo una de estas hierbas vale pues ya que vámonos así como vamos se supone que ya vamos preparados y me voy a poner esto en mano porque ya vamos al encuentro final venga chicos deseenme suerte aquí ya en los comentarios vayan pensando si creen que me va a matar el maldito tyrant a la primera que puede ser probable no les aseguro que no pero no vamos venga pegamos el panel de control y ok parece que ya se activó esperamos unos cuantos minutos el asesor funciona ok Barry nos acompaña eso es bueno tiene su magnum eso va a ser de buena ayuda dos magnum ya va a estar bastante parejo quiero pensar así que vamos a ver que pasa ok vamos al ascensor vamos a subir creo que era de subida no es de bajada verdad ok la puertita que se abre mágicamente y aquí tenemos ok muchas balas balas para escopeta bastante buenas como les menciono ya es la batalla final y nos dan bastantes municiones así que vámonos por las municiones vente pequeño Barry vámonos no te pierdas por favor aquí tenemos la puerta de esa típica umbrella corporation así que vamos a ver ahora sí qué pasa ah muy bien Barry no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas ni dos hermanas estarán en peligro si no le hagan todo lo que le digo no te pierdas Estás patético. Bueno, no deberías preocuparte demasiado, querida. Estás libre de todo esto, por lo tanto. ¿Por qué eliminar las estrellas? Crezlo o no, esa es la intención de Umbrella. Estás solo un esclave de Umbrella. Es una chica inteligente, pero creo que te lo entiendes. Las cosas que te mencionas no son nada. Voy a destruir todas ellas, junto con este todo el laboratorio. Ahí otra vez está el tagging. pero no tenía nada que ver con Umbrella, solo usé a Barry para mis intereses personales, aunque el gran Barry parecía pensar que estaba siguiendo las ordenes de Umbrella ¿qué? ¿qué planasas? supongo que es hora de ver y decir ahí va a liberarlo el cabrón, es que es un máquina huesca bonito Tyrant sí por fin te conocemos amigo y Magnum te va a conocer más, ya lo vas a ver, ya lo vas a ver yo solo te estoy advirtiendo, que esto es todo feo ahí está gigante wey es magnífico por el sake de esta cosa ¿sabes? me odio los adiós ¡buena Barry! perdón me no, no te vas a culpar, es Umbrella y Wesker incluso si hubiera sido mi familia, no podía dejar de volver a volver a mis amigos a huevo que si lo iba a liberar, osea era obvio pero... finche wey esker verguero, ahora tenemos que pelear con este mamón ok, su corazón y todo épico, se va a salir, osea se va a salir, eso es más que obvio creo que quiere alguien más lol toma Wesker por mamón ah muy buena, muy buena, Barry eres todo un crack, una máquina ok, jaja, ok, empieza la tensión uuuuuh vente, 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 vente hermoso uno empieza la cuenta uuuuuh dos uuuuuh vente, vente Tyrant, vente uy, no hay salida no hay salida, no hay salida, no hay salida que mamada acabo de hacer ok, 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 que no cunda el pánico, que no cunda el pánico, que no cunda el pánico ¡Toma! ¡Bien! ¡Eso fue todo! ¿En serio? ¡No! No me digas eso Ok, neta, eso fue todo A ver... ¡Lol! Me aguantó seis balas, güey Pensé que me iba a aguantar más Se fue, el maldito güey Obviamente es el mejor villano del mundo Era obvio que no iba a morir aquí, o sea Por favor Subestiman al pobre del Wesker Es una máquina para compilar datos empíricos Ok, pues tenemos datos empíricos por allá Y acá un panel de control de cerradura electrónica de emergencia Abrimos la cerradura electrónica de emergencia Y pues nos vamos Antes de que el Tyrant se levante Porque eso sería muy Muy trágico, ¿verdad? Pero ya tengo aquí a Barry De modo que ahora sí me va a hacer paro Así que nos vamos Nos vamos yendo A saco paco Porque aquí espantan Como dirían por ahí Ok, nos tenemos que ir Uff, 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 uff Vamos a escapar una vez más Subimos, subimos a toda máquina A todo gas, onda digital, tío A toda gas, onda vital Echando leches O debe de ser Macho Submagnum, toda pro Y nos deja O sea, y nos deja el mamón Ok, este es increíble Bien, nos vamos de aquí Es por acá Ya me conozco el camino Pero, 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 pero Antes vamos a pasar Por un gran amigo Llamado Chris Que no por nada me hizo Gastarme ahí como Diez mil Diez mil años En este Encontrar los malditos Disquets Para que al final No No llegara Pues sería muy triste Aquí dejarlo Todo tonto, ¿no? O sea, vamos a pasar por él Vamos a pasar por él Lo tomamos de los huevos Y nos vamos Ahora sí A toda máquina O sea, vámonos Venga, venga, venga Chris, Chris, Chris Que no hay tiempo Que perder Chris Por Dios No estás escuchando Todo este desmadre Y tú sigues en tu cuartito Por Dios Chris Por Dios Y me voy a poner En lanzagranadas Porque yo estoy viendo Que están apareciendo Muchos ¿Cómo se llaman? Muchos Bichitos Pues Insectos Y estos No les voy a Gastar ahí balas De Magnum Contra él Es obvio que el Tyrant Sigue vivo No puede morir así De fácil Pero Vamos a salvarte amigo Ahí se ha abierto La cerradura Vámonos Vámonos Chris Por Dios Se está estallando Esto Y tú sigues aquí Por Dios Chris Venga Venga Logro Lo tengo que hacer Todo yo XD Pitando de aquí Qué poco la traducción Salgamos pitando De aquí Cabrón Porque Hostia puta Macho Vámonos 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 Gente Chris Lol Su pobre pistolita Esta me da pena Chris Le debería dar Menos mi escopeta Yo voy con mi lanzagranadas Todo puro Y ese güey Con su pinche pistolita Toda guanga Ay 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 Chris Pobre Chris Vámonos Venga Supongo que debemos de salir Por donde llegamos De laboratorio Así que ese lugar Me voy a dirigir Ok Bien sobre Esa Te vas mamón Yo te rescate Y te vas Está bien No pasa nada Ahí voy a dejar Ese botequino Que aunque Aunque estoy pensando Que mejor me lo llevo Voy a regresar Y llevármelo No voy a hacer la de malas Así que regresamos Rápidamente Espero que esto No me cueste La partida Porque si me cuesta La partida Que triste Pero no No creo O sea Es rápido Nada más lo tomo Y me lo llevo Y ya está O sea Nada más Y nada menos Venga En corto Lo examinamos Vamos 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 Examínalo rápido Examínalo rápido Venga Aún Tenemos varias hierbas Si 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 Una mezcla de hierbas verdes Me viene bastante genial Porque ahora si Ya tengo más salud Eso fue una buena elección Eh chicos En caso de emergencia Pues ya tenemos Unas hierbas de reserva Y pues Bastante genial Ahora si nos vamos Por acá En el camino principal Vamos a subir Creo que dejé Un crimson Allá arriba Ustedes no lo vieron Obviamente en cámara Porque fue cuando me mataron Pero me parece Que dejé aquí Un crimson loco Y pues Ok No salió Pues para mi mejor Y me parece Que la salida Era por aquí ¿Verdad? Quiero pensar Que la salida Es esta Y pues Vámonos 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 Rápido Que esto se acaba Esto se acaba Ya estamos en la recta Final Ya Puedo leer el final O sea Ok Arriba Arriba Vámonos 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 Que el iron Ahí se quede La maldita cinta Ya no necesito guardar Yoloswag Vamos Ahí están mis compañeritos Ok Compañeritos Compañeritos Este supongo Que era El elevador Ese de emergencia ¿No? Quiero pensar Así que Ok Más Más de estas cositas Wey Un botiquín más Y más balas de escopeta Las voy a agarrar Obviamente Me vienen Bastante genial Y pues Sería todo Lo que pueda agarrar Así que Nos vamos Ok Supongo que es por aquí No me dan Ok Si aquí vienen mis compañeritos Entonces si es por aquí Efectivamente es por acá Así que vámonos Ok ¿Qué es esto? Ah Que bueno Wey Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que es eso Wey Que es eso 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 Ok ok ¿Qué es esto? Fusible Ok Un fusible No puede ser posible Esta porquería ¿Estás diciendo Que todavía tengo Que poner el fusible aquí? O sea No tengo espacio Y me hacen gastar Más espacios De los que no tengo Wey Ok vámonos Bueno 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 De menos Por fin Por fin Nos danos De la de que Ah Jill Tú quédate Y nosotros Escapamos Por fin Wey O sea Increíblemente Al final Se armaron De valor Se agarraron Sus huevitos Y fueron A enfrentar Al Tyrant Ellos solitos Ok Tenemos Tres minutos Para la detonación Épica Así que No hay tiempo Que perder Uff Uff Espero que Chris y Brad Puedan aguantar Chris y Brad Chris y Barry Puedan aguantar Un poco En lo que yo Aquí hago Maniobras necesarias Me voy a poner Esta cosa Y pues Que debemos De hacer Con esto Ok Tenemos unas Bengalas Y vamos A Este Ok Pues a usarlas No O sea Yo creo Que es usarlas Ay o sea Que pedo Las agarras Y luego Las usas Está medio Tonto Pero bueno Vamos a lanzar Las bengalas Pues Aquí Pequeño Brad Con el helicóptero Ok Alguien viene subiendo Esperamos Que sean Nuestros amiguitos Bien 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 Son nuestros amigos Ok Esto no acaba Esto no acaba Hasta que se acaba Ya llegó Este maldito puerco Ok Tenemos que darle Crack Todos Vamos 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 Chris Levántate Por favor Amigo No me dejen Solo No me dejen Solo No me dejen Solo Y no me dañes No me dañes No me dañes Justamente se me acaban Las balas Maldito Barry Ok 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 Doble 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 What the hell What the hell No mames Wey Eso que fue Los Me invistió Como maldito Puerco Wey Que suerte Que tenemos Una hierba verde Ok Ok No lo pueden vestir Otra vez O ya valió Shit esto ¿Verdad? Ok 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 A donde 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 Recargamos Recargamos No me jodas 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 porquería es un súper lanzacuete supongo lanzacuete es épico tenemos un lanzacuete es épico lanzacuentes lanzacuete es épico lo llevamos toma mamón órale ufff 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 la primera vez de gil no me dañes eso fue cabrón tenía que ser ir pues y obvio no mames bien logramos escapar la maldita mansión no veo todavía falta que detone las bombas o no sé qué era punto más o sea todo todo lo que vimos estaba en esa pequeña mansión qué mierda güey que pues lo conseguimos ver y chris y él y brad obviamente no puede salvar a más o sea era imposible y wesker obviamente que se salvó ahí todo pros salió huyendo como maricón pero bueno parece ser que llegamos al final de esta historia chicos bastante buena bastante larga bastante difícil al final bastante momentos buenos pues nada chicos yo espero que les haya gustado esta campaña ya saben que si les ha gustado no olviden dejar su like comenten acá abajo qué les pareció toda la campaña en general a mí sinceramente me encantó sé que nos tardamos un poco en terminarla por cuestiones de tiempo y demás situaciones pero pues espero que la hayan disfrutado y si quieren más campañas de resen evil tengo bastantes juegos creo que he dicho tengo todos si gustan podemos continuar con algún otro que me quieran dejar aquí en los comentarios y pues por mi parte sería todo espero que les haya gustado como les repito no olviden checar mi página de facebook de twitter como siempre los links están acá abajo en la descripción y sin más que decir nos vemos en el siguiente gameplay un saludo a todos y hasta luego